¿Qué es un curso que tiene la posibilidad de afectar las competencias de cualquier persona del entorno laboral? Ya sea que esté empezando, que esté a medio término en su carrera o que sea un gran líder de una gran corporación. Ninguna competencia humana va a cobrar más relevancia en los próximos años que coordinar acción y transmitir ideas de manera efectiva y con bajo nivel de incertidumbre. Si querés liderar a tu equipo de manera más eficiente, bajar el tiempo de tus reuniones, si querés dar una mejor charla al estilo de las mejores charlas TED, si tenés ganas de conseguir financiamiento para tu proyecto emprendedor, este curso es lo que tenés que hacer y te esperamos acá en SAD.